Contexto Como ya saben, los speedruns es una modalidad de juegos en los que intentas completar o hacer una actividad en el juego en el menor tiempo posible. Así que pues el día de hoy vamos a intentar hacer speedruns en distintos juegos y obtener el mejor tiempo. Vamos a intentar speedruns en este Geometry Dash, ¿eh? Eso está chévere. Chicos, tienen que ver este récord. 6 minutos y 42 segundos. Esto ya es muy enfermo. A ver, aquí hay unas partes en las que no se puede saltarte. Por ejemplo esta. O sea, no se puede hacerse nada. ¡Oh, no! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo? ¡Wow! Eso sí es muy perfecto. Yo lo he intentado hacer y es difícil. Me da mucho toque, la verdad. Pero sí, creo que es algo que yo hice en el video en el que me paso Geometry Dash completo. Pero baja la calidad. ¡Oh! ¿Ese es un truco? Ah, sí, pues, ¿cómo intentar apuntarle? Ahí sí le dispara de una vez porque está cerca. Si está lejos es mejor esperar. ¡Oh, ¿en serio? ¿En verdad se puede...? A ver, yo no estoy tan seguro de si puedo completarlo en 7 minutos, pero creo que podría ser menos de 10, ¿eh? Mi duda es, ¿tengo que pasarme todos los niveles a la primera o puedo, por ejemplo, hacer nomás un buen tiempo en... En este, después juego el segundo y hago un mal tiempo, pero no pasa nada, porque puedo volver a intentar el segundo nivel cuantas veces queda y juntar como las mejores tiempos de cada nivel. Eso, a ver, es cuando se juntan, entonces tengo que esperar, esto es fan, 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 no. ¡No! ¡Corre, correte, correte! ¡Correte, correte, 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 correte! Eso es bueno, no sé qué tan bueno es, ¿eh? Pero lo hice súper bien esa parte, ¿eh? A ver, esto es algo que hizo él en el video. Queda como intentar embutirse, pero no me salió. ¡Eve, y...! ¡Ya, deje de reírte! No puedo bajar de una vez. ¡Un minuto y diez! ¡Eso es bueno! Lo bueno es que esto ya tiene su propio contador. Vale, esto... Es no fallar y ya está. Es que no me acuerdo cuáles eran los patrones, ¿eh? Eso me pone nervioso. A propósito, debo decirles de qué. Esto no debía tomarse en serio. Probablemente... Estoy incumpliendo ciertas reglas que yo no sé. Y tampoco tengo cronómetros así oficiales. Ni he practicado. Entonces, pues... En cualquier caso, me dicen si puedo subir algún speedrun a la plataforma. Porque de pronto, pues, puedo estar ahí, ¿no? Y... Y al menos ser orgullo en algo. ¿Cómo era? Esto acá, esto acá. ¡No! 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 Por el speedrun... El speedrun me está haciendo daño. La verdad, no entendí cómo hizo el chico la otra vez. Porque se podía como saltarse la animación de que se abría la puerta. Pero... Un minuto y quince, de hecho, está bastante bien, ¿eh? Me parece. La verdad, este es el mejor que podíamos hacer. Este va a ser el... Probablemente el más estresante. Es que hasta... Para este... Tenía un timing perfecto para subir las escaleras. Era como... Si es algo así. Es que para este tiene muchos trucos y... Y seguro que no me los voy a hacérmelos todos, pero... Pues al menos me gustaría hacerme... Algunos como este. Que está piola. Ok, es sencillo. Pam, 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 pam. Queda perfecto. No, ya no tiene brazo. Ya no da risa. ¿Qué tal es 92 segundos? 93. Pude haberlo hecho mejor. Puede ser. Pero... Si me tarde bastante, ¿eh? Ya vas como... Veinte minutos intentando en la misma parte. Vale. Al menos ya hice algo. Esto va a ser complicado. ¿Te acuerdas de todo o no? Lo bueno es que creo que no es tan difícil. A ver. No creo que... Se puede hacerse mucho mejor que esto. Ahí está la parte toda... Es que... Cómo los odio, ¿eh? De verdad. A ver, esto es así. Esto es así. Esto es así. ¡Ah! Nada de increíble. ¡Ay! Esta parte sí me da miedo, ¿eh? No les voy a mentir, ¿eh? De hecho... Se veía bastante bueno si lo completó de una vez, ¿eh? Porque literalmente no lo he intentado. Vale, leí. Eso es bueno. Esto de una. Yo no recuerdo qué apuntada tan bien en las otras versiones. En... Cuando recién salió, ¿no? ¡Uf! La fallé, ¿no? Ah... Ya no. Ya está. Imposible, ¿no? Ya. ¡Muédete! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ah, o sea, hay un... Según lo que entiendo es que... Tiene que esperar el momento exacto. Hagamos algo. Él se tardó 171. Yo me tardé 196. Al nuestro pongo le 3 minutos con 28 segundos. 3 minutos con 28 segundos. Entonces, eh... Supongo que aquí están saliendo los cálculos. Y vamos a ver cuánto tiempo nos tratamos de más. Creo que fue como 40, 50 segundos más. Que me parece que no es tan mal tiempo. De hecho, revisemos. A ver, si nos lo cuentan, probablemente estallamos en un top 10 o top 11. En el top 11 creo que está ya bastante bien. Muchachos. Ok, este es el juego de Snake. Parece muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos obtener 25 manzanas en el menor tiempo posible. ¿Qué tan difícil es esto? No sé. Tenemos que ver el récord mundial. Según esto, el récord es de 26 segundos y medio. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Es que tuve demasiada suerte. Le aparecieron como 5 manzanas seguidas ahí al frente. A ver. 26 segundos. A ver, ¿cuánto tiempo creen que nosotros podríamos hacerlo? Yo creo que en 30 segundos lo podríamos hacer, ¿eh? Quedamos en un top 10 o algo así. Ok, si lo hacemos en 30 segundos, quedamos en un top 26. O sea, es muy bueno, ¿no? Ok. Un, dos. O sea, es muy bueno. Ya, 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 ya. Nos tardamos mucho más. Aquí dice 56. Otro, otro. Cuenta y ocho. Ojo. 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 Cuenta y ocho. Cuenta y cuatro. Cuenta y cuatro. de pronto podemos estar en un top 1000. Ojo que de pronto podremos estar en el top 1000, toca ahí a mirar las décimas de segundo. Yo creo que podemos hacer mejor tiempo. Igual teníamos mal tiempo. Creo que unos 45, eh. Uno más, uno más. 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 No fue mala, eh. Creo que también lo tuvimos cuenta y algo de segundos. Bueno muchachos, eh. La idea era hacer un Speedrun de Super Mario 64 y por ejemplo pasarnos un nivel. Yo la verdad nunca he jugado Mario 64, pero pues se veía bastante interesante por ejemplo pasarme un nivel. que aquí vemos que está entre 6 minutos y hasta 15, eh. O sea que pues de pronto podemos hacer un buen tiempo, ¿no? Pero pues he encontrado, no he encontrado un emulador bueno. He visto videos en los que dicen algunos que tal vez tienen videos. Al parecer Nintendo tiene como muchos problemas con estos emuladores. Pero he encontrado algo bastante interesante que es una versión de Super Mario 64 en línea. Entonces vamos a de pronto probarla. Ok, yo no me hago responsable por lo que vaya a ver en el juego 8. La verdad no lo he jugado nunca. Y pues no sé qué hay en el juego. No sé si de verdad es el original o algo. Y pues esperamos de que Nintendo no me demande. Deja, Mario. He's come to the castle, I have baked a cake for you. Yours truly, princess Toadstall. Peach. Yahoo, ha ha! ahora no, que estamos en un espíritu vale, ya me perdí no puedo creer de que tenga que buscar un tutorial por acá se puede, si se puede voy a parar, pues esto se va por acá tal vez bueno, a ver si no, 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 no ¡Gracias! ¡Si no le gustan bien! Voy, voy, voy. ¡Hola! ¿es el gran lord? Y eh... No sé. Es que estaba ahí con un tutorial. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Oigan, cómo lo agarro. Uy, todos los materializan la sal. Ya está, gente. Me rindo. No se puede. Lo siento. Los speedruns son muy interesantes. Pero hay una contraparte. Que es la versión mala. Que se llama los slowruns. En estos tenemos que intentar sobrevivir la mayor cantidad de tiempo en un juego. El cual probablemente es uno en el que tienes que sobrevivir y conseguir puntos. Como es este de Poe en el que tenemos que saltar sobre plataformas y evitar caernos. Chicos, el próximo speedrun es de Poe. De este juego que se llama Cliffjump. Creo que está tan difícil hacer un speedrun así. Aunque creo que no se llama speedrun sino slowrun o algo así. Pero, o sea, solo son tres minutos. No creo que sea tan difícil obtener. No, eso. Como hace esos saltos chiquitos. Creo que podía haber llegado mucho más lejos Fue de bromas Creo que voy a usar este cronómetro Y voy a abrir el POW En el celular Estamos calentando 47 segundos En realidad Es bastante complicado Por alguna razón El que hizo el video Estaba saltándose las monedas En un momento ya no podía saltárselas Y entonces se las comía No sé si tenga que ver algo De verdad No sé si tiene que ver algo ¡Gracias! Sip C5 Sip C5 Sip C5 Sip C5 Sip C6 Sip C5 Sip C6 Sip C6 Sip C7 Nooo Un minuto eh ojo Un minuto ya está bastante bien eh Ok Como que fue de bromas, un minuto ya entramos en el top 69 mejores personas de mejores jueves del POU del planeta, eh? Un minuto tiemblan los tops mundiales, no puedo dejar de pensar en esa canción, que es como un niño estaba andando encima de una espalda, fue el niño parecido para no ser pisado Oh, 56 segundos, eh? Bastante bien, eh? Yo creo Un minuto tiemblan los tops mundiales, no puedo dejar de pensar en esa canción, que un minuto tiemblan los tops mundiales, no puedo dejar de pensar en esa canción, que es como un lecho, eh? Un minuto tiemblan los tops mundiales, no puedo dejar de pensar en esa canción, que es como un lecho, eh? No, 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 si, por vos. Un segundo, y siete, eh? Último intento, último intento No sé si en verdad las monedas influyen En si te va a irte Bien o mal en el espíritu Bueno En comparación con otros Hemos entrado en un top 70 Un top 69 Así que yo creo que bastante bien Yo creo que un minuto está De hecho bastante bien Bueno chicos ahora sigue El speedrun de Hillclimb Racing Que es recorrer 50 metros En el menor tiempo posible Vamos a ver como se hace Vale Ya en este momento ya hemos pasado Los 50 metros Y ya básicamente es eso He visto que usan la moto Y al comienzo que maxean todo Y que van a usar uno de estos propulsores Entonces vamos a ver Listo Entonces pues esa es la idea Vamos a ver que tal nos va Creo que había un problema muy grande Con esto Pero He descubierto que se puede Hackear Obviamente yo no recomiendo que hagan nada de esto Puede ser peligroso Y les puede traerles videos Así que pues yo lo hice Con medidas de seguridad Y pues vamos a ver Que tal nos fue con los resultados Vale pues al comienzo No salió muy bien Al parecer toca tener Buen timing Para la moto Poco a poco Fue mejorando Por ejemplo en este Tuvimos un buen tiempo Pero pues aún así Pues continuamos Porque de pronto Podemos tener un buen récord En 100 metros O en 200 En este No lo logramos Nos caímos Es que Es complicado De manejar ese turbo La verdad está complicado Mira por ejemplo En este me fui volando Y no No se hizo nada Este acabo viéndolo De otra perspectiva No estoy aprovechando Los turbos Sino que simplemente Me voy volando Y ya Pero aún así Podemos conseguir Buenos tiempos No sé que tan bueno Es 3 segundos Pero pues No parece mucha diferencia Comparado con 1 segundo ¿No? Pues esta fue buena En esta me caí Muy pronto Pero miren De que después La moto acelera Y va muy bien ¿Eh? Esta también fue buena Creo que Por ahí 2 segundos A ver esta Ok Malísima Malísima A la bestia Bah Cómo quedó La moto Muchísimas gracias Por ver este video Yo soy Santi Sports Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y nos vemos Música ¡Suscríbete al canal!